Cada vez falta menos para el final de la temporada y el mercado de pases, es por eso que ya empiezan a sonar fuerte algunos nombres que podrían cambiar de equipo. Claro ejemplo es el Germán Luz, actual arquero del Deportivo La Coruña, que en los últimos días se lo vinculó a su a su ex-equipo, Rivarplate. La noticia sonó fuerte en los medios de España y mucho más en su actual club. El arquero finalizará su contrato con el conjunto gallego el 30 de junio y aún no recibió una oferta para renovar, por lo que le consultaron si continuará con el Deportivo y fue más que claro. Eso está en la cola de lo que necesito yo en este momento. Quiero centrarme en jugar, en tratar de aportar dentro y fuera del vestuario. Lo que necesitamos todos es cumplir el objetivo. Estoy situado en el DPI, en el entrenamiento de mañana, por hoy, en Ríase y en el partido con el español contó el arquero argentino. En el arranque de este año le preguntaron al Poroto si le gustaría volver a ponerse la banda, y lo que dijo fue, yo siento y pienso y sueño con algún día volver a jugar en Rivar y es la realidad. Llegado el momento me tendré que involucrar para tomar decisiones, explicó aquella vez. Regresará para el próximo semestre a competir el puesto con Augusto Batalla. German Lux atajó en Rivarplate entre el 2002 y el 2006, club donde debutó y ganó tres títulos. Luego jugó en el Mallorca de España entre el 2007 y el 2011. En el Deportivo La Coruña está desde el 2011 y ganó un título.